En el marco del Día Naranja, el Tribunal Electoral, a través de su Oficina de Igualdad de Género, en coordinación con la Asociación de Parlamentarias y Ex-Parlamentarias de la República de Panamá e IDEA Internacional, realizó el conversatorio Ejercicio de Políticas Públicas en Favor de la Igualdad desde los Espacios de Toma de Decisión. Esta actividad tiene el objetivo de motivar a las diputadas y mujeres electas a distintos cargos de elección popular en la promoción de políticas públicas de género y facilitarles las herramientas necesarias para enfrentar la discriminación de género de cara a la toma de decisiones que enfrentarán en el próximo quinquenio.